Hubo muchas dificultades en la obra, con la empresa hubo conflictos judiciales, pero hoy día es una realidad, así que los chicos tienen salas de grabación, tienen espacios acordes para practicar las orquestas, tienen varias de las cosas que no contaban en el edificio de Senado Pérez. ¿A falta el equipamiento? Sí, sí, porque lo están usando, hoy día están teniendo clases en otros lugares que han sido alquilados justamente para el periodo intermedio, en que ellos no tenían dónde funcionar, así que vamos a trasladar el inmobiliario y todos los equipos necesarios que contamos y con los cuales trabajamos.